Gracias. Bien, miren, le decía al momento que nos fuimos a la pausa antes del reportaje de Salud, el reportaje de Arizmendi, que estaba con nosotros una representación del grupo Los Andariegos, un grupo de Franco Macorizano que se ha dedicado a hacer caminatas por diferentes senderos. Son lo que muchos llaman senderistas y buscan lugares exóticos, lugares interesantes para mostrarnoslos luego en fotos, videos, interactuar entre amigos, entre gente conocida, entre gente querida. Es muy interesante esto que están haciendo y la cabeza de este grupo es Wilson Marcelino, ese mismo que usted ve cargando carros y tietos para arriba y para abajo en una grúa. Ese es la cabeza de ese grupo. Entre tú y yo tenemos cierta afinidad. Afinidad porque él nos transporta a todos los tietos. Buenos días a los mismos. 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 ¿Cómo tú estás, hermano? Estoy presente una vez más, pueblo Franco Macorizano. Para adelante. Cuéntenos. No, cuéntanos tú. Tú vienes acá porque recientemente se va a celebrar el Día de la Diabetes. Sí, sí, sí. Y Andariego se está en promover ese día. Adelante. Explícanos eso. Sí, sí. Específicamente cada 14 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Y por esa causa nosotros, los Franco Macorizanos, con el grupo más exitoso que ha parido nuestra tierra ahora mismo en cuestión de caminatas y de ejercitarnos, vamos a celebrar lo que es esta ocasión, el Día Mundial de la Diabetes, saliendo desde el Club San Diego este próximo sábado a las 6 en punto. Vamos a salir de ahí. El recorrido será un promedio de 7 kilómetros y medio, pero sí tienen que saber algo, que lo tengan pendiente, que es senderismo. Esta vez lo vamos a hacer un poquito híbrido para poder salir un poquito a la ciudad y vamos a hacer un poquito ciudad y un poquito senderismo. Lo que es senderismo para aquellos que no lo conocen es que nosotros nos ensuciamos. No nos para lodo, no nos para lluvia, no nos para nada. Finca, nos agachamos por alambre, cruzamos finca con permiso. Hasta que aparezca un encargado con un compromiso. No, lo encargado ya sabe. Ya tenemos un promedio de 500 personas alcanzadas que han participado con nosotros en el senderismo. Le ha gustado siempre, cada sábado, le ponemos un reto al grupo y un tema. Por ejemplo, el sábado pasado lo fue el Día Nacional del Deporte, que se celebró a nivel nacional. Nosotros lo celebramos también. Hemos celebrado actividades de recolección de basura. Mientras estamos caminando, vamos por ahí recogiendo la basura con funda plástica. La llevamos hasta una de las grúas mías para luego botarla por allá. También hemos hecho donaciones. A medida que nosotros vamos caminando, vamos dejando también nuestras huellas. Si hay personas ahí que tienen escasos recursos, muy escasos recursos, enfermos, entre todos nos paramos, le cantamos una canción y le obsequiamos algo que lo pueda ayudar. Silla de ruedas, así por decirte, de personas también amigas de las diásporas que nos las hacen llegar desde allá para nosotros colocarlas aquí también. Dime una cosa. ¿Cuántas personas ya se han unido a los andariegos? Porque he visto muchas. ¿Los andariegos se han formado ya como una asociación o como un grupo formal? ¿O se está en proceso? Cuéntanos de... Sí, ya hemos alcanzado un promedio de 500 personas. Y hemos recorrido entre todas, si lo sumamos, ya 15 mil kilómetros por aquí, por los senderitos de San Francisco, ya detrás de la sirena, para el gato. Cada ruta que nosotros hacemos, nosotros la bautizamos con un nombre para poderla identificar posteriormente. Por ejemplo, tenemos el gato, el toro loco. La ruta por aquí, por la zona de la universidad de la Norte de Saná, por donde están los arroyos. Eso es precioso. Así es que ahí hay como 30 rutas diferentes. Cada vez que nosotros caminamos un poquito por aquí, un poquito por allá, descubrimos un rinconcito. Algo importante, yo me dedico a marcar la ruta. En la semana, yo voy por ahí, corro 10 kilómetros, caminos. ¿Cómo se llama esa? ¿Ustedes hacen esa...? ¿Ese senderismo? Ajá. Yo vi que hay una app. Una aplicación. Ah, la aplicación. Nosotros tenemos a Estraba y a Relief, que también nos ayuda a no perdernos por ahí, cuando andamos por las zonas boscosas. Bien. También está con nosotros acá en el estudio Jameli Martínez. Jameli es cantante, modelo, presentadora, bueno, una serie de cosas. Es nuestro apoyo en cuanto a la publicidad. Que también es parte de los andariegos. Ahí está. Quítate la mascarilla, Jameli. Jameli Martínez. Es nuestro apoyo en cuanto a la publicidad, las imágenes. Ese es el símbolo de los andariegos, formando una A con la mano. Ok, magnífico. Magnífico. Gracias por acompañarnos. Adelante, Carolina. Sí, Wilson. Bien, hola, buenos días. Hemos visto... Buenos días, bienvenido al programa. Hemos visto que en los últimos meses, uno o dos años, se ha desarrollado mucho el deporte. Una vida, vamos a decir, sana y cambiando un poco el estilo al que estamos acostumbrados. Sí, sí. ¿Qué buscan ustedes con la formación del grupo de inspirar o motivar a que se unan? Nos hablaste de algunas cosas que hacen en las caminatas. ¿Qué han logrado? ¿Cuál es la satisfacción que han sentido desde la creación del grupo? Mira, nosotros comenzamos en enero, pero prácticamente a partir de febrero, marzo, por ahí fue cuando cogió más fuerza el grupo. Y cuando ya vino la pandemia, nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque entendemos y mantenemos también la distancia y todo eso. Y nos ponemos la mancarilla cuando se puede, porque a veces hay que quitársela, porque para poder respirar bien, bajando y subiendo una pendiente, no es nada cómodo. Pero sí, mantenemos también la temperatura cada persona. Lo que queremos es alcanzar la mayoría de las personas de San Francisco. Y tenemos por eso todas las edades, desde niños de siete años participan hasta personas tenemos ahí de 82, 83 años. O sea, dentro de esa gran fila, porque cuando tú andas por un caminito de eso, hay que ponerse todo en fila larga. Y el que va adelante, que soy yo dirigiendo el batallón, ya el que va detrás, de último, ya lleva como dos kilómetros para atrás. Entonces, ¿qué queremos con esto? Que cada persona adulta y jóvenes se integren más a nuestro turismo interno, porque San Francisco tiene los mejores paisajes de todos los pueblos que hay en la República Dominicana. Si tú vives en otro pueblo para poder conseguir una colonia, una jaya, unos arroyos como lo tenemos nosotros aquí, esa montaña preciosa, allá en otro pueblo tú te tienes que ir en vehículo lejísimo para poder hacer ese tipo de senderismo, ¿tú me entiendes? Pero aquí nosotros nos trasladamos a dos minutos en los vehículos donde nos mantenemos y ahí arrancamos. El primer reto de nosotros es conseguir un sendero que tenga un parqueo para 100 carros, porque todo el mundo anda en coche y todo el mundo ha montado. Yo lo dejamos con seguridad, le brindamos un refrigerio al terminar y de ahí seguimos. Yo les sugiero que tengan un punto de encuentro y que si hay un vehículo que pueda tener cercanos a andariegos, que los recojan y vayan y se parquen los menos posibles los vehículos, los menos vehículos posibles, perdón. Lo que pasa es que como es a las cinco y media de la mañana que arrancamos, cada quien en su casa, el gobierno se duerme, los 300 andariegos es difícil que duerman porque tienen la adrenalina tan alta que lo que quieren es arrancar por ahí. Una cosa, Wilson. Entonces, andariegos ya se está proyectando, ustedes están proyectando con un objetivo, no solamente del reconocimiento del sendero bellísimo que puede encontrar en la ruta de San Francisco de Macorís, sino salud. Salud principalmente. Y también nos trasladamos a otras comunidades como lo fue La Peña. Nosotros fuimos a La Peña y llevamos todos los andariegos, llevamos fundas llenas de golosinas, de caramelitos y cosas. Y mientras íbamos caminando por ahí, le íbamos tocando la puerta a los niños y a todo el mundo y le obsequiábamos sus fundas de golosinas también. Muy bien. Señores, agradecido de Wilson Marcelino que ha estado con nosotros informándonos acerca de este grupo, los andariegos, pero también aquí pasamos cuando el grupo comenzó, pasamos unos videos de ustedes cuando comenzaron con esta actividad en este programa. Pero bueno, hoy es un anuncio particular, un anuncio especial de una actividad con motivo del Día Internacional de la Diabetes. Hay que apoyar este grupo y esta iniciativa. Gracias, Wilson. Gracias a Amelie Martínez. Perdón, Amado. ¿Y cómo acercarse al grupo? ¿Y qué usar como calzado para poder...? Bueno, se pueden comunicar conmigo a mi teléfono 829-649-9784 o a las páginas sociales de nuestro Instagram, como lo es losandariegos.sfm56. La ropa es muy fácil. Mientras tú tengas un tenisito viejo por ahí que no le tenga cariño, porque lo vamos a enlodar, pero que te lleve. Los tenis míos, por ejemplo, ya llevo casi 3.000 kilómetros recorridos con él, pero lo compré hasta viejo. ¿Por qué? Porque no le quiero tener pena. Bueno, gracias, Wilson. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la motivación. Saludos a todos los andariegos. Y lo vemos el sábado. Y le espero ver también cantar entre los andariegos. Cómo no. Vamos a los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Adelante, Carolina. Muy bien.